Ya conoces el nuevo sanitizador de manos de la marca Plant Grow. Este, a diferencia de otros alcoholes que no son tan efectivos, posee una base de alcohol isopropílico y agua purificada grado médico, que sanitiza, desinfecta y tiene capacidad bacteriostática, garantizando una esterilización del 99.9%, mucho más que otras marcas. También te ha pasado ese momento incómodo cuando te colocas alcohol gel y su sensación es más pegajosa y tarda más de 15 segundos en irse. En algunos casos, puede que estés usando un alcohol de menor categoría. La consistencia más densa significa una mayor concentración de alcohol. Se puede constatar por las burbujas. Esta consistencia permite una mayor limpieza sin la pesadez que dejan otros alcoholes que tienen humectantes. Su calidad es avalada por las certificaciones ISO, FDA y Comunidad Europea. La puedes conseguir en dos presentaciones, una de 500 ml para dejar en cualquier espacio de fácil acceso, y otra de 100 ml similar a una crema de mano, muy práctica y transportable. Cualquiera de las presentaciones tendrás una satisfacción garantizada. Consíguela en Biotech.